...y sus objetivos, buscar que se vulneren los derechos humanos de ningún tipo de sector social. Nosotros desde el Frente creemos que el respeto a todas las personas es un marco básico para poder tener una convivencia sana, un diálogo consciente y una democracia madura. Por lo tanto, nosotros no estamos marchando en contra de nadie ni de ningún sector social. Esta es la marcha que se va a hacer aquí en la región del Valle de Toluca, pero además tendremos un foro. Mi compañera Esther Segudo les va a platicar al respecto de este foro. Muchas gracias. Buenos días a todos. Gracias por estar aquí. Miren, yo les quiero platicar al respecto al primer foro sobre la familia, la verdad de la familia. Somos un grupo de amas de casa, de mamás, obviamente también matrimonios, con varias asociaciones que estamos altamente preocupadas por la información que existe actualmente. Cuando nosotros queremos formarnos un criterio y discernir lo que es la verdad y lo que más conviene a nuestras familias, a nuestros hijos, resulta que nos encontramos con mucha información, desinformación, verdades a medias, y es por lo tanto que se convoca a un foro este que intenta llevar todo lo que es la razón y la ciencia a todo el mundo.